Adelante a luchar milicianos La voz de la revolución Dime nuestra, la paz en las manos De su pueblo por fuerza y razón Sin señor, sin maldón, sin tiranos TV Pueblo, TV Pueblo siempre va a andar en la calle Y hoy el equipo de Sur de Conducta y TV Pueblo Se viene a la sede nacional de Acción Democrática Donde en el día de hoy se conmemora Los 107 años del natalicio Del padre de su democracia, Rómulo Betancourt Donde hoy hubo un foro donde estuvo Ese buro político de ese partido Llamado Acción Democrática Donde se vio la Cuarta República Donde se vio la gente de Carlos Andrés Pérez Donde se vio esa Cuarta República represora ¿Qué le pareció el foro del día de hoy? Muy bueno, muy bueno Recordando el pasado que es bueno Eso no es malo Rómulo Betancourt fue un dirigente que no podemos negar Que estuvo en su época, en su palestra Y hay que por lo menos recordarlo ¿Cuál es su posición delante de Antonio Ledesma? Que también era un líder de derecha Y también salió de las filas de Acción Democrática Y hoy vemos que toma una posición terrorista Con bombardeos hacia Caracas Con golpes de Estado Por supuesto que yo no puedo decirte Qué está pasando allí Porque no he estado nunca en esa torta Que está él Si viene de la fila de Acción Democrática Viene con un perfil democrático Si él ahora está cambiando su perfil ¿Se desliga o no se desliga? Por supuesto que de toda esa parte De terrorismo, de violencia Mi nombre es Rubén Vargas Yo me desligo de eso Me desligo completamente de la violencia En primer lugar Esta es la oficina De la Secretaría Nacional de Cultura Del Partido de Acción Democrática Tenemos nosotros un buro Que está representado por 15 compañeros De los cuales ustedes pueden ver Que están aquí presentes Don Romulo Betancourt Como padre de la democracia Y fundador de Acción Democrática Lo tenemos nosotros Que homenajear siempre ¿Cuál es la posición de Acción Democrática? La posición de Acción Democrática Es que nosotros vamos Y creemos en el proceso democrático Creemos en las elecciones No creemos en participación En golpes de Estado Antonio Ledesma También era un líder Por ponerlo así Ejemplar dentro de la oposición También un líder muy democrático Porque sale de las filas de AD Y hoy en día toma unas acciones terroristas Apoyando un bombardeo A la ciudad capital de Venezuela Bueno, eso lo estás diciendo tú Pero no creo verdaderamente Que esté participando en golpes de Estado O con aviones O con eso que tú me estás diciendo Porque no creo Guerrilla es Lorenzalé Bajo perfil en Venezuela Yo trabajo con alcalde de Edesma Le Edesma es clave Le Edesma es clave Porque Edesma tiene algo importante Queda con lo más duro De hecho, el político que más ha apoyado La resistencia de los políticos Fue siempre Edesma Pero Edesma no es huevón Y no deja de estar con la mutua Y si fuese así ¿Cuál fuera la postura política De ustedes delante de eso? Mira, la posición política nuestra Y mía personal Como Secretaria de Cultura Nacional Yo no apoyo posiciones de golpes de Estado Nosotros no participamos en golpes de Estado Ni siquiera nos reunimos con golpistas Usted estuvo aquí presente Yo creo que usted debe haber visto la reunión allá arriba Vio gente, mujeres, hombres, profesionales No profesionales, jóvenes Y todos hablamos de la democracia ¡Vengo gracia en acción!